Buenas tardes, bienvenidos a la cocina de Raúl y Pablo, una tarde más. Vamos a hacer una ensalada, ahora que es tiempo de calores, vamos a hacer una ensalada con lo que veis aquí, pollo, lechuga, queso, maíz, huevo duro y salsa rosa. Una ensalada que a nosotros nos encanta. Os dejo una foto con los ingredientes y ya sabéis, en la descripción tenéis los ingredientes y la receta completa. Venga, empezamos. Bueno, para empezar la receta, lo primero que vamos a hacer es freír un par de filetes de pechuga de pollo, que luego vamos a desmigar. Hemos puesto un poquito de aceite y vamos a freírnos. Vamos a poner un poquito de sal y los freiremos. Bueno, pues los filetes los queremos más o menos así, no queremos que se fríe mucho, porque para desmigarlos y eso, va a ser mejor que no se pase de hecho. Así ya los vamos a sacar y ahora los desmigaremos. Bueno, pues mirad, la lechuga la hemos cortado en cachos finitos, en tiras finitas, como en juliana, pero muy finita. Ahora, el pollo le hemos desmigado y luego le hemos cortado bien, para que se quede muy triturado, para que coja mejor todos los sabores, con la salsa rosa, para que se mezcle todo muy bien. Así que echamos la lechuga. Ahora ponemos el pollo. Vale, ahora, igual, el huevo duro le hemos picado muy finito, exactamente por lo mismo que el pollo, para que se mezcle todo bien con la salsa rosa. Y ahora echamos maíz. Y por último, el queso. Lo echamos en taco. Esto te lo venden en los supermercados y ahora bolsas, así con los tacos. Y así estaría. Ahora lo único que tendríamos que hacer es ir añadiendo la salsa rosa al gusto y mezclar bien. Vamos a mezclarlo bien y ahora os enseñamos cómo queda. Pues aquí tenéis cómo queda, después de mezclar bien con la salsa rosa, aquí tenéis cómo queda un plato. Esta ensalada a nosotros nos gusta mucho. Y ya habéis visto que es fácil y podéis hacerla, vamos, sin problema. Y nada, os aconsejo que la hagáis ahora por este tiempo fresquita, apetece un montón. Y bueno, lo de siempre, si os gusta la receta, dejadnos vuestro like. Si os gusta el resto de recetas, suscribiros al canal y comentarnos lo que vosotros queráis. Venga, un saludo a todos. Gracias.